Te pienso al vuelo De un águila real Te pienso sereno en el huracán Cuidado por mil cantos de tu piel Te pienso en medio De alas de luz De taitas guaireando Hacia tu virtud De aromas de jazmín y de chondúr Te pienso grande Lleno de paz Lleno de esperanza Lleno de bondad Lleno de amor y fuerza De jaguar Lleno de paz 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 Te pienso noble, hombre de Dios, te pienso cumpliendo con tu misión, te pienso sano, sabio y sin temor. Te veo riendo, sanándonos, jugando en las notas de esta canción, capitaneando a hombres del Señor. Te quiero tanto, gracias te doy. Pienso en el Padre, bendiciéndote, te pienso con el Padre, amándote, amándote. Te quiero tanto, gracias te doy. Pienso en el Padre, bendiciéndote, te pienso con el Padre, amándote, amándote. Pienso en el Padre, bendiciéndote, amándote. Pienso en el Padre, bendiciéndote, amándote.